Minerva Mendoza, doctores, también se regeneran los órganos después de quimio y radioterapia muy fuertes. De hecho, 36 radiaciones, si come uno sano, si se puede. Si se puede, va a tardar mucho más tiempo. Primero te felicito por haber tomado la decisión de la quimioterapia, de la radioterapia. Debo decir que hay veces en que es necesario y no pidan el tiempo. Es cierto, pero si ustedes comen todos los días chorizo con jamón serrano, Coca-Cola y Twinkie Wonder, las consecuencias de la quimioterapia serán fatales. Pero si empiezan a comer más verdura, más fruta, etc., se pueden recuperar y mucho, muy, muy, muy bien. Así es. Y pues gracias Minerva por tu comentario. Mayra Rosario, Dios los bendiga, doctores, muchas gracias por enseñarnos a cuidar nuestra salud. Pues miren, si para nosotros el mayor tesoro que tenemos es nuestra salud y se los estamos compartiendo, se los estamos compartiendo aquí gratis. Nos ha costado a nosotros dos generaciones, tres generaciones, desde mi abuela. Y la experiencia, pues aquí se los estamos diciendo gratis. Ojalá. Bueno, sí, muchos nos han hecho caso y nos lo agradecen. Sí, la verdad, la mayoría sí. Y eso nos llena de alegría. Pero las personas que todavía están indecisas, que siguen comiendo McDonald's y o este, siguen comiendo este, hot dogs. O las personas que le... Coca-Cola. Coca-Cola y que les están dando a sus hijos con Coca-Cola, la están regando. La están regando. Entonces cuando su hijo se enferme de algo, díganle a la Coca-Cola que ellos les pague la consulta y la cirugía y el medicamento. Bueno, seguimos. Una persona que no voy a decir su nombre, dice ella. Los doctores dicen que la presión arterial 140-90 está bien. Si es que no pasa de esas cifras. Tengo el colesterol 250. Dice el doctor que es normal. Yo me siento muy cansada. No dice. Yo me siento muy cansada siempre. ¿Qué opina? Pide que no digamos su nombre. El colesterol, que buena, es una muy buena pregunta de hecho, porque el colesterol antes se tomaba, se decía que el nivel normal era aquí. Y luego lo bajaron. Y luego lo bajaron otra vez. Y luego lo bajaron otra vez. Y ya básicamente todo el mundo tiene tanto colesterol. Aunque en este caso le dijeron que estaba bien 250. Realmente lo malo sería 280 o más. 250 todavía es aceptable, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Yo no les recomiendo los medicamentos para bajar el colesterol porque inhibe la síntesis de hormonas. Estrógenos, testosterona, etcétera. Eso no es bueno. Así como estás del colesterol, estás bien. Hay que limpiar el hígado para que tengas más energía. Toma mucho jugo de zanahoria con jengibre. Zanahoria con manzana y betabel todos los días. Haz ejercicio. Respira profundo. Báñate con agua fría. Caminar descalzo sobre el pasto verde. Y si puedes, consigue el jingo biloba. No hombre, te va a dar una energía impresionante. Y a eso sí hazle caso. Si tú te sientes débil. Si te sientes con poca energía. Ah bueno. Hay que hacer algo para cambiar eso. Aunque tengas tus niveles perfectos, si tú te sientes mal, entonces algo está mal. Y algo hay que cambiar. Hay que mejorar la alimentación. Hay que... También hay que prevenir. Aunque te sientas bien, hay que prevenir. Hay que comer bien. Hay que comer sano. Hay que tomar suficiente agua al día. Suficiente agua me refiero a tres litros de agua. Como les dijo Luis, a veces hasta cuatro litros es necesario. Si consumes Coca-Cola y que toque fried chicken, pues elimínalo de tu dieta. Aunque te sientas bien, elimínalo. Porque algún día esas toxinas se van a ir acumulando. Y claro que al cuerpo no se le puede engañar. Con semejantes toxinas, el cuerpo tarde o temprano va a tronar. Sí. Fíjense, estoy diciendo que si comen de vez en cuando un pastel hecho en casa, no pasa nada. Si se toman una copa de vez en cuando, no pasa nada. Pero si comen Kentucky Fried Chicken, eso es puro veneno. Si consumen salchichas de las de aquí de México, que todas son una cochinada. Porque también debemos decirlo que en Alemania, por ejemplo, las salchichas son de otra calidad. Yo no me las comería jamás. No, no, pero si admito que son de otra calidad, ¿sí? Sí. O sea, este de aquí es veneno, pero puro. Es veneno para ratas a cucharadas. Sí, ¿no? Sí, de plano. Entonces, eso sí quita lo de su dieta. Refrescos de todos colores. De todos colores. Hacen daño. Bien, tienes más... Muchísimas preguntas. Adelante. Jonathan Canseco, ¿cómo bajar las toxinas naturalmente? ¿Ah, sí? ¿No dice en dónde...? No. Yo creo que se refiere a desintoxicar el cuerpo. Yo creo, ¿no? Un jugo, un jugo para desintoxicar muy completo, fíjate, es un vaso de jugo de naranja, agua, este, jugo de naranja, apio, unas dos varas de apio, cinco ramas de perejil, apio, perejil, una rebanada de piña y nada más. Agua de jamaica, este, como agua de uso. Sí. Y, bueno, el fenogreco te ayuda para depurar la sangre. Entonces, una cucharada de fenogreco en tantito jugo de naranja, ese sí te lo tomas en ayunas, te va a depurar la sangre. ¿Con qué haces esto? Este, ¿qué será? ¿Un mes? Entonces, todos los días te vas a desintoxicar bastante bien. Ahora, si haces ejercicio, si te bañas con agua fría, pues mucho mejor, ¿verdad? María Salazar, buenas tardes. Me han ayudado sus consejos. ¿Me puede dar una dieta líquida? Me acaban de hacer una cirugía de una fístula rectovaginal. Ayuda, por favor. Yo te recuerdo, María Salazar, que hagas monodieta dos días consecutivos, pero diferente fruta. Un día, dos días mango, dos días tuna, dos días sandía, dos días melón, dos días papaya, ya me entendieron, ¿no? Así durante unos 20 días. Con esto vas a recuperar. Y no te hubieras operado, mejor hubieras venido aquí, hombre. Pero la gente no quiere cambiar su alimentación, nada más buscan cuando ya están en las últimas, como me preguntan aquí. ¿De medicamento, te acuerdas? Pero lo bueno del naturismo es que a pesar de que somos la última opción. Sí, estoy acostumbrado a eso. Funciona. A pesar de... Ya es tardísimo, seguimos con unas preguntas, y unas pocas, y terminamos. Híjoles, pues a ver, una o dos y ya. Bueno, Alex Daniel Vilca, doctor, estoy en diálisis hace un año y seis meses, ¿se puede revertir el problema? Mira, no te puedo prometer que si se puede revertir o no el problema, o sea, que si te puedes quitar la diálisis. Lo que sí te puedo prometer es que va a mejorar muchísimo tu calidad de vida, aunque te sigas dializando. Sí. ¿No? Va a mejorar tu calidad de vida, van a mejorar tus estudios, tus niveles de creatinina, de potasio, que son los, digamos que los más importantes, tu energía va a estar mucho mejor, porque con la diálisis uno está agotado, sin energía, con mucho frío, los que tengan insuficiencia renal me van a entender. Todo eso va a mejorar. Olvídate que si te sigues dializando o no, ojalá, no te puedo prometer eso, lo que sí te prometo es que vas a mejorar.